Música por la familia latinoamericana, por los que estamos aquí, por los inmigrantes, por los pueblos inmigrantes y los inmigrantes, por los inmigrantes que sufren opresión y explotación. Vamos, pueblo, unidos, tenemos que trabajar juntos. La lucha es de todos y el beneficio será de todos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La raza unida jamás será vencida. La fuerza unida jamás será vencida.